Música Llegó algo tarde, tanto caminar Se me fue el tiempo, no pude descansar Que alguien me quita este mal Yo necesito algo para borrar penas de más A lo lejos escucho lo que parece ser El pretexto perfecto para volverlo a ver A mi carnal, a mi güey Bailando como un rey, eso me pone a enloquecer Me separo de la nada de gusto Si quiero unirme a él y tocar su piel Quita su sugero y se acerca Me tomo la mano y me llevo Es que hay alma en su mirada que me incita a bailar Un don sobrenatural que me hace estrellar No me puedo controlar, ya se fue mi malestar Ahora me toca gozar de una noche creer Está lleno de fuerza, no hay quien le pueda ganar Su energía infinita, sin planes de parar Su voz me eriza, la piel me hechiza con una sonrisa Dulce como la miel Que rápido pasan los minutos a danzar La noche comina pero él viene por más La fiesta no se acabará Hasta que el rey lo diga y yo no soy quien para opinar La gente abandona pero yo quiero más Sin más las ganas de bailar No se me van Él de nuevo se acerca Y me susurra Que no tiene planes de parar Es que hay algo en su manera de mover y besar Que me entiende como loco y no me deja pensar Es pura felicidad No hay quien lo pueda igualar No me quiero alejar Él es en tu hogar Este hoy me pone a bailar No me para hasta terminar No hay quien me pueda ganar Este hoy me voy a quedar Es que hay algo en su mirada Que me cita a bailar Luto sobrenatural Que me haces de ayer No me puedo controlar Ya se fue mi malestar Ahora me toca gozar De una noche que da Este hoy me pone a bailar No me para hasta terminar No hay quien me pueda ganar Con este rey me voy a quedar No hay quien me pueda ganar